Nos dice, ¿es importante el omega-3 para una buena recuperación? Sí, podría ser interesante. Es un antiinflamatorio bastante potente, natural. El problema que tenemos es que normalmente la gente no suele llegar a una cantidad alta de omega-3 porque el pescado y sobre todo el pescado azul cuesta bastante comer, que es la principal fuente. Y después tenemos algún fruto seco como la nuez, semillas, alguna semilla. Lo que pasa es que la semilla, para que se absorba el omega-3 hay que hidratarla, tiene que salir el contenido de dentro, que sale como una gelatina. O sea, por echar la típica semilla por encima del pan o en una ensalada, así no vamos a absorber el omega-3. Entonces, bueno, sí que puede ser. De hecho, yo sí que tengo en alguna pauta de recuperación sí que suelo meter pescados azules. Típico salmón, a lo mejor, después de alguna carrera. ¿Alguna vez me lo comentaste eso, sí? Sí, cuando se hacen así por etapa, alguna carrera de etapa, sí que lo suelo usar, sí. Porque en la mochila no conviene llevar, ¿no? ¿El qué? En la mochila no conviene llevar el salmón. Yo creo que no. Sacas el salmón ahí, venga, va, pues ya. Entonces, ¿recomendarías la suplementación de omega-3? O sea, como también esto es muy genérico, ¿eh? A nivel general, no. Pero depende también del caso. Yo sí que tengo bastante gente que lo utilizo, ¿eh? Sí que tengo bastante gente que lo utilizo. A ver, habría que ver a lo mejor una analítica también, ver cómo está algún marcador inflamatorio y demás.